Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle, qué bueno que nos acompañan en el Dictamen Online hoy que es miércoles 25 de marzo del 2015. Esta es la información. El diputado local por el Partido del Trabajo Fidel Robles Guadarrama sí votará a favor del desafuero de Omar Cruz, actual alcalde con licencia de Medellín y lo hará con el objetivo de facilitar a la Fiscalía General de Justicia en el Estado lleve a cabo las investigaciones correspondientes respecto a los señalamientos que se le persiguen. De esta manera aseguró de ser inocente Omar Cruz podría hacer frente a la investigación en la que se le señala como presunto autor intelectual del asesinato del activista Moisés Sánchez. El representante de Morena en el Distrito 12, Alberto Baxin Muscanga, aseguró que será hasta este domingo cuando el partido político revela el nombre y la imagen de quién habrá de ser su candidato a la Diputación Federal ante el efecto sorpresa que se maneja como parte de la precampaña. Dijo que se trata de un perfil serio y no reciclado, pues no ha militado en ningún partido aunque se encuentra ligado a la izquierda mexicana. Con el objetivo de fomentar la cultura del diseño gráfico por medio de un evento dirigido a empresarios de Veracruz estudiantes de octavo semestre y futuros profesionistas de la Universidad Cristóbal Colón exhiben desde este miércoles sus portafolios de trabajo en un conocido lobby de un hotel. Mira, esta es una propuesta de los catedráticos de la licenciatura del último semestre y la intención es acercar al estudiante de octavo al campo laboral. Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, el alcalde de Veracruz, Ramón Pujil, inauguró los trabajos de rehabilitación que se realizaron al Mercado Unidad Veracruzana de esta ciudad. Tras saludar a los locatarios y recorrer la zona rehabilitada, el presidente municipal exhortó a los comerciantes de la zona a cuidar estas obras rehabilitadas para que se mantengan en buen estado. Cabe mencionar que el alcalde llegó acompañado de su padre, el exalcalde Gerardo Poulibarri. Al participar en la decimotercera Expo Aquamar Internacional 2015, el gerente del Comité Nacional Sistema Producto Escama de México, Francisco Javier Luna, afirmó que alrededor de 50 especies están en peligro de extinción debido a la producción sobreexplotada y que son necesarias las medidas de administración severas para perder dichas especies. Al emitir su ponencia, caso de éxito, valor agregado en productos pesqueros. Dijo que estadísticas de hace 10 años establecen que la producción pesquera se mantenía, sin embargo, entre más personas participan en la captura, es de menos especies. Tras señalar que la veda electoral no afectará a productores, el titular de la sedarpa Ramón Ferrari Pardinho afirmó que las ventanillas de la dependencia fueron abiertas para que los productores obtengan apoyo. Pese a que coincide con el tiempo de elecciones, este proceso no será afectado. Dijo que el campo veracruzano no puede esperar a que transcurra un periodo de elecciones, por lo que únicamente se va a detener la promoción de los apoyos y programas. El director de pesca del gobierno estatal, Rafael Cruz Hernández, informó que con recursos de la Federación y del Estado, se entregarán 531 motores y lanchas para pescadores veracruzanos con una inversión de 23.100.000 pesos donde el productor aporta el 30% y el resto el gobierno federal y estatal. El acto oficial será el próximo sábado a las 12 del día en el Boulevard de Alvarado como parte de un programa que implementó el gobierno federal en coordinación con las autoridades estatales. Los ajustes del gobierno federal anunciados para el presente ejercicio presupuestal no traerá reducción en los recursos del fideicomiso instituido en relación con la agricultura, ya que existe disponibilidad de recursos para apoyar a todo aquel productor que presente un proyecto viable a un intermediario financiero, indicó Ignacio Oliver Morales, director técnico de Pesca y Redes de Valor del organismo. Expuso que el FIRA tiene recursos para apoyar a través de la red de bancos que operan con el organismo a nivel nacional. Y en información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó su solidaridad para con los familiares de las víctimas del accidente aéreo registrado la víspera en los Alpes franceses, donde entre los fallecidos se encuentran dos mexicanas y el esposo de una compatriota. Al iniciar su discurso, tras recibir el informe de labores del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, subrayó el pesar de México por este accidente, donde perecieron personas de diferentes nacionalidades. Dijo que ha dado indicaciones para dar atención a los familiares en el proceso de la debida repatriación. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que incumplir las recomendaciones de la CNDH aumenta la impunidad y debilita el Estado de Derecho. En el evento donde presentó el informe de actividades 2014, González Pérez señaló que la simulación, omisión, parcialidad y desapego a la ley en los procedimientos de responsabilidad administrativa son una violación a los derechos humanos. El partido Morena pidió al Instituto Nacional Electoral mediar con asociaciones deportivas y concesionarios de radio y televisión para que se abstengan de programar partidos de fútbol, soccer, el 7 de junio, día de las elecciones federales y locales. El representante de Morena, Anteline Horacio Duarte, planteó que si la selección mexicana de fútbol juega un partido ese día, no solo podría desalentar la presencia de los ciudadanos en urnas, sino que podría generarse implícitamente propaganda a favor de los partidos identificados con el color verde. Y en información internacional, el presidente yemení Ador Rabú Mansur Hadi huyó hoy de su residencia en la ciudad meridional de Adin y se encuentra en paradero desconocido, informó el ministro de Defensa del Movimiento Chií de los UTIES. El órgano de defensa de los UTIES alertó que Hadi podría escapar del país por vía aérea o terrestre y ofreció una recompensa de 93 mil dólares a quien lo capture o aporte información sobre su paradero. El ministro francés de Exteriores, Lauren Fabius, ha confirmado hoy que entre los fallecidos en el accidente del avión que se estrelló ayer en los Alpes con 150 personas a bordo, hay al menos 13 nacionalidades. Cabe mencionar que 13 jóvenes estudiantes de secundaria de Alemania estaban entre las víctimas. Nigeria cerrará sus fronteras hasta después de las presidenciales del sábado. El gobierno federal nigeriano anunció el cierre de todas sus fronteras, tanto marítimas como terrestres, desde la medianoche de hoy hasta la medianoche del próximo sábado 28, fecha en la que tendrán lugar las elecciones presidenciales y legislativas del país. Y en las finanzas, de acuerdo con el nuevo informe presentado por el Banco Mundial, los olvidados, pobreza crónica en América Latina y el Caribe, al 2012 una de cada cinco latinoamericanos ha sido crónicamente pobre desde el 2004, lo que significa más de 130 millones de personas en esta situación. Y revela también que de cada 100 pobres en el 2004, solo la mitad salió de la pobreza, mientras que alrededor del 8% de los no pobres cayeron en pobreza. Y en el deporte local, Soles le volvió a pegar al campeón. Y con las mismas dosis fue paciente y aprovechó esas bajas de juego de halcones rojos Veracruz para sacarle el cuarto juego de la serie de semifinal, el cual quedó 99-92 de lo celebrado en Mexicali. Rahan y Amanin se llevaron la noche comandando con 21 puntos cada uno el batallón naranja que hizo presa del rival cuando más lo necesitó. Veracruz está al borde de la eliminación, que sin duda dolerá, pues se quedarán en la orilla al ser el actual monarca de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y en el deporte internacional, Javier Chicharito Hernández parece que ha encontrado una razón para quedarse en la capital de España. El delantero mexicano luce enamorío con la periodista española Lucía Villalón. Así lo reveló la revista Hola en imágenes que filtró en su portal web y que saldrán físicamente en la próxima portada de la edición de abril en México. Lucía Villalón es una periodista de 26 años de edad que nació en Santander, España. Trabajó como conductora del Real Madrid TV y es el nuevo rostro del televisivo de la Fórmula 1. Y en los espectáculos, luego de la polémica salida del conductor Rodner Figueroa de Univisión por un comentario sobre Michelle Obama, el presentador latino contraataca. Según el abogado de Rodner, Univisión lo despidió de manera ilegal y lo presentó como un racista. Todo porque Figueroa ha defendido a los latinos y ha peleado para que sean sindicalizados. Visitaron el estudio del dictamen online los actores de Micotreatro Veracruz, David Ponce y Sandor Carmona, como parte de la producción de las obras Sin Remitente y Natalia el Musical, mismas que forman parte de la séptima temporada que será presentada oficialmente el próximo sábado. Sin Remitente es un texto de Felipe Curiel. Es la historia de Jimena y Javier. Esta historia es situada en un prostíbulo. Es una historia donde estos dos personajes nos van a contar una escena llena de secretos, llena de anhelos, de sensualidad. Donde el objeto principal o el objeto que nos va a llevar para conocer los diferentes puntos de esta historia va a ser unas notas de amor y un rompecabezas. Entonces es una historia ahí bastante interesante. Natalia el Musical, bueno, es una comedia musical de una diva que llega tarde a su función estelar, la noche en que decide cambiar el futuro de su carrera. Y bueno, la obra, hasta en la sinopsis lo dice, es una comedia musical con un final totalmente predecible. Los estadounidenses John F. Nash Jr. y Luis Nieringer han sido distinguidos hoy con el premio Abel, considerado el Nobel de las Matemáticas por sus estudios en el área de la teoría de ecuaciones diferenciales no lineales parciales. Nash, de 86 años, ganó en 1994 el Nobel de Economía por su teoría de los juegos y es conocido también por inspirar la película Una Mente Maravillosa, que narra su lucha contra la esquizofrenia. Es todo por hoy, nos vemos, recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el Díctame Online. Pásenla bien.